Gracias, señora presidenta. Creo que a ninguno de los que estamos aquí se nos escapa que a día de hoy uno de los grandes problemas que tenemos en España es el de la vivienda –hemos hablado hace un rato de ello–. Solo hay que acudir al último CIS del señor Tezano, donde se sitúa el problema de la vivienda en el tercer lugar entre las preocupaciones de los españoles. No hay día en el que no nos asomemos a la prensa y que nos encontremos noticias relacionadas con la falta de vivienda, con la dificultad que hay para acceder a ellas y, especialmente, con la dificultad que tienen los más jóvenes. Las políticas de vivienda que se han seguido a lo largo de estos últimos años, especialmente de estos últimos seis años, han ido dando pasos en un sentido que nosotros consideramos contrario al que es la solución del problema. De manera que lo que se ha conseguido ha sido simplemente agravarlo. Es necesario, por tanto, dar un giro, un volantazo a la política de vivienda para poder resolver este problema. En España existe un déficit en la producción de viviendas. Los datos son muy claros. En el año 2023 solo se han producido 8.646 viviendas protegidas en España, una cifra que representa un 10 % menos respecto de la lograda en el año 2022 y un 18 % inferior a la del año 2021. Frente a estos datos, la realidad es que en España, de media, se crean aproximadamente unos 90.000 hogares cada año. Datos objetivos públicos que ponen de manifiesto el tamaño del problema. La entrada en vigor de la ley hace ya un año y cinco meses nos ha mostrado una realidad en la que los objetivos y fines para los que nació no se han cumplido en absoluto, sino que, por el contrario, los efectos que ha producido en el sector de la vivienda han supuesto un grave deterioro tanto en el mercado de alquiler como en el de la nueva construcción. La ley fijaba como objetivo, en primer lugar, el de solucionar un déficit normativo que suponía la ausencia en las políticas legislativas del Estado de una norma en materia de vivienda que, al igual que existe en otros ámbitos con los que está íntimamente relacionada, fije aquellas condiciones básicas y de igualdad que garanticen un tratamiento uniforme del derecho a la vivienda que reconoce la Constitución. Así lo señala el preámbulo de la ley. Esta norma fue –también se ha dicho aquí hoy– fue matizada por el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional algunos de sus artículos a raíz de un recurso interpuesto por la Junta de Andalucía. Dentro de los objetivos perseguidos por la ley también se fijaban, entre otros, los siguientes. Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultad para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, prestando especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables y favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles y adaptada a la realidad de los ámbitos urbanos y rurales. Objetivos que hemos de decir que, a día de hoy, la norma no ha conseguido, sino que más bien ha servido para que se produzca una reducción de los parques de vivienda de particulares que están en alquiler y, por otro lado, tampoco se ha producido el incremento deseado en la construcción de viviendas que vengan a paliar la necesidad existente. De hecho, en el tiempo que la ley lleva en vigor se ha reducido un 15% la oferta de vivienda en alquiler y se ha producido un incremento de un 13% en los precios. De igual manera que la inversión en el sector inmobiliario ha caído en el año 2023 en un 36%. En este sentido, el Banco de España asegura en su informe anual del año 2023, en el que analiza la situación del mercado inmobiliario, que en España se necesitan del orden de 600.000 viviendas hasta el año 2025, para suplir la falta de inmuebles que existe, pese a que hay casi cuatro millones de viviendas vacías o desocupadas. El déficit de viviendas, según esta institución, se explicaría por la falta de suelo para construir, por el incremento de los costes de la construcción, por la escasez de mano de obra cualificada y por el progresivo envejecimiento de los ocupados en la construcción y el déficit de formación profesional. Y sugiere esta institución la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para la promoción en alquiler, impulsar la rehabilitación de viviendas, reforzar la seguridad jurídica y la certidumbre regulatoria y mejorar la gestión en los procesos administrativos relacionados con las políticas de suelo y de urbanismo. En el tiempo que lleva gobernando el señor Sánchez, los alquileres se han vuelto prohibitivos –ya hemos hablado de ello aquí–. Ya no son para muchos ciudadanos un bien de lujo en lugar de ser un bien de primera necesidad. Es más, entre junio del 2018 y abril del 2024 el precio de los alquileres ha crecido un 32 %. Y, como he dicho antes, la entrada en vigor de la ley por el derecho a la vivienda, desde entonces el aumento ha sido de un 13 %, como también he señalado. Ha generado también otro gran problema, que es el de la ocupación ilegal. En España se habla de una cifra de 78.800 viviendas en su conjunto, algo así como lo que representan las ciudades de Toledo o las ciudades de Guadalajara. Señorías, los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus competencias, tenemos la obligación inexcusable de establecer las medidas necesarias para resolver el problema cuanto antes y promover soluciones eficaces para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda asequible, tal y como marca nuestra Carta Magna. De ahí que presentemos esta propuesta de pronunciamiento, donde se recogen medidas que consideramos necesarias para iniciar el camino hacia la solución del problema de la vivienda en España, y que van justamente, y como he dicho al principio, en la dirección contraria a las que se han venido acordando por el Gobierno de la Nación. Medidas como la que ha tomado esta misma semana el Gobierno de la presidenta María Guardiola, y que van en la línea de fomentar tanto la compra, como el alquiler, como también la rehabilitación de viviendas, mediante la aplicación de medidas fiscales introduciendo incentivos en dos de las principales figuras tributarias que recaen sobre la vivienda. Y todo ello con el objetivo de impulsar tanto la adquisición como el arrendamiento, especialmente para aquellos que tienen mayores dificultades de acceso, que son precisamente nuestros jóvenes. La propuesta que presentamos contiene medidas que habrán de sumarse, como digo, a las que ya se han acordado en nuestra comunidad autónoma. Incrementar la promoción de la construcción, de viviendas libres y de viviendas protegidas. La modificación de la vigente ley del suelo para hacer que la Administración sea eficaz y no un freno a los nuevos desarrollos urbanísticos y la rehabilitación de viviendas. Es necesario el otorgamiento de garantías suficientes a los propietarios de viviendas para que incorporen pisos al mercado de alquiler, ayudando fiscalmente a quienes quieran alquilar su propiedad. Es necesario también incorporar medidas para poder actuar de forma eficaz contra las ocupaciones ilegales y las inqueocupaciones de viviendas, que también están empezando a ser un problema. Hay que eliminar la regulación de las zonas de mercado tensionado y el intervencionismo en el sector, de cuyos efectos ya hemos hablado también. Y, finalmente, hay que disponer de los recursos necesarios para generar un gran parque de viviendas en alquiler a precio accesible que habrá de repartirse de forma equitativa, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan. Y todo eso acompañado con la imprescindible reducción de la burocracia asfixiante que rodea a todos los procesos de promoción, construcción, venta o arrendamiento de viviendas. Señorías, necesitamos salir de la situación de estancamiento en la que se encuentra el sector de la vivienda en España, porque necesitamos poder dar respuesta a uno de los principales problemas que tienen nuestros jóvenes, especialmente. Y para ello hay que iniciar un nuevo camino, con nuevas medidas, como ya está haciendo el Gobierno de la presidenta María Guardiola, medidas diferentes de las que a día de hoy tiene encima de la mesa el Gobierno de la Nación y cuyos resultados dejan mucho que desear. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Lozano. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. El señor Bravo Arrobas, por un tiempo de cinco minutos. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez. Bueno, se nos presenta por el señor Lozano, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, una propuesta de pronunciamiento para la elaboración y posterior a la aprobación de un pacto de estado de la vivienda en el que se incluyen específicamente las catorce medidas. La aplaudimos y esas medidas desde el Grupo Vox las respaldamos. En ese sentido, aún así, hemos creído oportuno hacer una enmienda de adición, considerando que nuestra propuesta responde a las necesidades del sector y deben recogerse en la misma. Señorías del Partido Popular, ustedes proponen mejorar el acceso a la vivienda un derecho fundamental que la Constitución garantiza a todos los españoles. El acceso a una vivienda digna y asequible es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de nuestros ciudadanos, especialmente de los jóvenes a los que no se les compensa ni con un bono juvenil –que, evidentemente, se debería tomar nota– y a las familias trabajadoras y a familias numerosas en ese sentido. Sin embargo, aunque comprendemos igual que ustedes el problema que supone el acceso a un hogar para los españoles, algunas de las medidas planteadas por el Partido Popular, nosotros, desde nuestro punto de vista, la vemos un poquito floja y con un poco recorrido. Entonces, evidentemente, por eso presentamos esta enmienda de adición, para que esta tenga una visión más larga en ese sentido. El problema de la vivienda en España no se resuelve con parches ni con la intervención estatal, como ya hemos visto con la ley del derecho a la vivienda del Gobierno socialista. El intervencionalismo solo ha empeorado la situación restringiendo la oferta, encareciendo los precios de alquiler y provocando inseguridad jurídica. A esto se suma la lacra de la ocupación. Se sigue descontrolando y perjudicando a miles de propietarios que ven cómo sus propiedades y sus derechos son pisoteados. Nosotros defendemos a los propietarios y al que erradamente tiene una casa o diez, son suyas. Él la ha trabajado, él la ha ganado y el problema es que aquí hay partidos que le apoyan esa ocupación. Por eso les digo que dejen de animar a quienes con una patada en la puerta se apropian del esfuerzo y del patrimonio ajeno. Desde Vox creemos que la clave para solucionar el problema de la vivienda pasa por dos grandes pilares. Uno, liberar el suelo y otro, reducir la carga fiscal. Y en este sentido hemos presentado nuestra enmienda. Espero que el Partido Popular la acepte. En un primer lugar creemos en la liberación de todo suelo que no esté específicamente protegido por razones ambientales productivas o de defensa nacional. El verdadero problema del acceso a la vivienda es la escasez de suelo urbanizable y las trabas burocráticas que los distintos niveles de la Administración imponen al desarrollo inmobiliario. No podemos permitir que el suelo siga secuestrado por normativas que solo benefician unos pocos. Desde Vox defendemos la creación de un mercado dinámico y competitivo, donde la oferta de vivienda aumente significativamente y con ello se reduzcan los precios tanto de la compra como del alquiler. En segundo lugar, proponemos una rebaja de los tributos y cargas en el proceso certificatorio. El coste de la construcción es otro de los grandes obstáculos que carecen la vivienda. Los promotores y constructores enfrentan una presión fiscal asfixiante, lo que encarece el precio final que paga el ciudadano. Desde Vox proponemos reducir esos impuestos para facilitar la construcción de nuevas viviendas y precios más asequibles para nuestras familias. No se trata de hacer más fácil la construcción, sino de crear un entorno fiscal favorable que incentive la creación de empleo y la inversión en el sector inmobiliario. Las políticas fiscales restrictivas solo ahogan al sector privado y perjudican a quienes más necesitan ante ese techo. En tercer lugar, defendemos la implementación de una deducción en la declaración de la renta por la compra y el alquiler de vivienda habitual. Es imperativo que las familias reciban incentivos claros para adquirir o alquilar una vivienda, y creemos que esta deducción aliviaría a muchas familias trabajadoras que hoy no llegan a final de mes. Y, por último, proponemos la eliminación del IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual, tanto del 10 % como del 4 %, ya sea protegida o no. Señorías, la compra de una vivienda, especialmente la primera vivienda, supone uno de los mayores desembolsos y la mayor inversión de cualquier persona en su vida. El Estado no debería lucrarse a costa del derecho tan básico como la vivienda. Eliminando el IVA, facilitamos el acceso a la primera vivienda para miles de familias que hoy ven en su sueño truncado por los altos impuestos. Estas medidas son sencillas y claras y necesarias. Se trata de poner libertad y bienestar de nuestros ciudadanos por encima del intervencionismo estatal y de la burocracia, y se trata de liberar el mercado, incentivar la construcción, bajar los impuestos y garantizar que cada español pueda acceder a una vivienda digna y asequible. Desde nuestro partido insistimos e instamos al Partido Popular que acepte nuestra enmienda, porque sin esta medida su propuesta a lo mejor se queda un poco corta. No podemos seguir enfrentándonos al problema de la vivienda con medidas ligeras o media cinta. Necesitamos una valentía para devolver al español el control sobre su futuro, su vivienda y su patrimonio. Señorías, el acceso a la vivienda es un derecho de todos los españoles y debemos garantizarlo sin recurrir al intervencionismo que ha fracasado una y otra vez. Desde Vox seguiremos defendiendo políticas que perjudicen la libertad, la seguridad jurídica y la reducción de la carga fiscal de la vivienda para que vaya al alcance de todas las personas. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. Le consulto en este punto al grupo autor de la iniciativa. ¿Se acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura? Sí, se acepta. Por lo tanto, pasa a formar parte del texto para el turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de cinco minutos, el señor Macías Rodríguez. Bueno, pues muchas gracias, señorías, por su presentación. La verdad es que cuando estudia uno la propuesta de impulso del PP… O sea, no me extraña que hayan aceptado la enmienda de Vox, porque yo pensaba al principio que era de Vox la propuesta original, porque hablamos de ocupaciones, hablamos de inquiocupas. Ahí no ponemos datos, ahí no ponemos datos, confundimos las ocupaciones con allanamientos. En fin, en algunos rasgos que ustedes están creando escuelas, señorías de Vox, por lo menos entre el PP en el tema de vivienda están haciendo un buen trabajo. En el fondo del asunto, ahora que está incorporada en la enmienda y ya la solución de Vox, liberar más suelo, más terreno… Es que es inevitable acordarse de Rodrigo Rato y su ley de la vivienda, que liberaba más suelo para que se abaratara la vivienda. O sea, ¿se acuerdan de aquello? Claro, claro, y se construyó mucho. Y, de hecho, se construyó… Bueno, se construía tanto, no sé si ustedes se acuerdan, porque ustedes son muy jóvenes, pero en aquella época… Y un par de datos, ¿eh? En 2003 se construyó en España cerca de 700.000 viviendas. Construimos tantas viviendas como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia juntos. Y algún analista espabilado ya decía «este ritmo no se va a poder mantener mucho tiempo, vamos a empezar a tener problemas». En 2003. Y en 2006, España construyó nada menos que la cuarta parte de todas las viviendas terminadas en la Unión Europea. O sea, se hicieron entonces, en toda la Unión Europea, 2,69 millones de viviendas. Y España hizo ya no los 700.000, sino ya alrededor de las 600.000 viviendas al año, en el año 2006. Frutó, entre otras cosas, de aquella ley que el ínclito Rodrigo Rato consiguió aprobar y que, por supuesto, ni abarató los precios, ni abarató los precios, ni consiguió que hubiera más viviendas para todos los españoles y españolas. Más bien al contrario, lo que consiguió fue crear una enorme burbuja con todo el ladrillo y con toda la financiación que tenían los bancos de liquidez. Acuérdense entonces de aquello. Ustedes vienen a plantear la misma solución. ¿Tenemos más de tres millones de viviendas vacías? No pasa nada. Hay que construir 600.000 viviendas al año o 700.000, las que hagan falta. Pero es que les recuerdo que eso nunca, nunca solucionó el problema de la vivienda. Nunca solucionó el problema de la vivienda. Y ya si miran para Extremadura se darán cuenta que en Extremadura y en regiones como Extremadura ese incremento de viviendas nunca se produjo, hasta el punto de solucionar el problema que tenemos en la inmensa mayoría de los pueblos y las ciudades. De hecho, la SAREP, que es aquel banco que también creó otro ínclito ministro de Economía, que ahora disfruta dirigiendo el Banco Central Europeo y que decía que no nos iba a costar ni un solo euro a los españoles de guindos, pues aquel banco que iba a recoger todos los activos malos de las entidades bancarias, pues resulta que sí que nos está costando dinero. Nos ha costado mucho dinero, mucho dinero. Y uno de los mayores errores que ha cometido el PSOE y el Gobierno estatal ahí y ustedes no mencionan nada, ni un solo punto, ¿eh? Dieciséis puntos aquí con la enmienda y ustedes no mencionan para nada la SAREP, para nada. Y todas las viviendas que tiene la SAREP y son inmediatas. Y ahí sí que hay suelo, señores de voz, ahí sí que hay suelo también, en la SAREP. Ustedes no dicen ni pío. ¿Saben quiénes están gestionando eso, no? Y no es verdad que han caído las inversiones de los particulares, pero las inversiones de las empresas, si están entrando, si están entrando como quieren los fondos de inversión o no, o Blackstone no está comprando e invirtiendo, claro, pero no en nuestro territorio, no en nuestra zona, no en la España vaciada. No, ahí no, están en el arco del Mediterráneo, en las zonas turísticas, etcétera, etcétera. Esto que ustedes proponen y solo hablan y solo hablan de beneficiar a los propietarios, una y otra vez, solo hablan de beneficiar a los propietarios, cuando quien realmente está sufriendo es quien no puede comprar ni puede alquilar. Y ustedes se olvidan en estas propuestas, se olvidan sistemáticamente de los que deben, por lo menos, alquilar. Ya no digo comprar, ya eso es imposible, por lo menos alquilar. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Macías. Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Por tiempo de cinco minutos tiene la palabra el señor Rodríguez Enrique. SEÑOR RODRÍGUEZ ENRIQUEZ ENRIQUEZ. Gracias, presidenta. Bueno, pues, es que habiendo escuchado al señor Macías, a ver si yo me entero bien, ¿ustedes han aceptado la enmienda de Vox? Es decir, ustedes están a favor de liberalizar el suelo. Como ha dicho el señor Macías en 2004, Rodrigo Rato. Bueno, pues ahora ya sí que sí, Rato mata el relato, quiero decir. Pero vamos a ver, a ver si me entero. Vamos a ver, vamos a ver. Aplausos. Ustedes plantean hoy un pacto de Estado de la vivienda que coincide con la presentación de un decreto de medidas en materia de vivienda, medidas que además están incluidas más o menos dentro de este pacto que debatimos ahora, pero que no han pactado con nadie. Es decir, ¿quieren que pactemos algo que ya han decidido ustedes previamente en el Consejo de Gobierno? Es decir, ¿ustedes plantean el pacto del no pacto? Y, para colmo, es que algunas son medidas que nosotros les llevamos proponiendo en este Parlamento desde hace más de un año obteniendo su no por respuesta. Lo que pasa es que ustedes las plantean mal porque no tienen interés en establecer ningún tipo de regulación en los precios de la vivienda modificada. Esto es así, señor Lozano. Pues me va a disculpar, pero es que yo creo que el que ha diseñado esta estrategia no es el lápiz más afilado de la caja, ¿eh? Vamos a ver. Ustedes no plantean un pacto por la vivienda, señorías. Ustedes lo que plantean es un pacto para tumbar la ley por el derecho a la vivienda simplemente porque es una ley del Gobierno de España que ustedes no reconocen. Ustedes lo que plantean es un pacto para tumbar al presidente del Gobierno de España con una línea muy medida que sigue el plan descrito por Miguel Tellado y que puede ser de todo menos democrático, porque los gobiernos como se consiguen es con apoyos democráticos. Aquí es como tienen ustedes. Ustedes son, por ejemplo, un ejemplo. Y ya saben ustedes qué es lo que decía el plantellado, echar a este Gobierno lo antes posible, hacerlo con todos los medios a su alcance y, si los medios son judiciales, pues también lo van a hacer. Hombre, es que ustedes ni proponen ni argumentan, señor Lozano. Ustedes prefieren todo lo demás. Pero si es que esto que ustedes traen hoy está lleno de incongruencias, que gran parte de lo que tiene esta propuesta se cumpliría si aplicasen la ley de vivienda. Y, otro tanto, se cumpliría si asumiesen de una vez que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas, que el Gobierno de España lo que está haciendo es articular fondos y políticas para que las comunidades autónomas puedan desarrollar medidas en materia de vivienda, que el ministerio ha multiplicado por ocho el presupuesto en materia de vivienda. Y ya podrían ustedes ser corresponsables multiplicando por ocho el presupuesto en materia de vivienda para el año 2025. Si es que hay presupuestos, insisto, porque, claro, si ahora las cosas se hacen vía decreto, como hicieron hace dos días, los mismos quedan por perdidos los presupuestos ya. Y mientras ustedes –el señor Macías se lo ha recordado– siguen con mantras como los de las ocupaciones ilegales, y me niego a pensar que sean ustedes tan obtusos como para no entender cuál es la diferencia entre una ocupación ilegal y un allanamiento de morada, dejen de meterle miedo a la gente, que en Extremadura no hay un problema ni de ocupación ilegal, ni mucho menos de allanamientos de morada, que a nadie le van a ocupar su casa cuando baja por el pan. Pero es que ustedes están en eso, en una oficina antiocupación, que es que va a tener menos trabajo que el fotógrafo del DOE. Vamos a ver, vamos a ver. Pónganse a trabajar que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, que si ustedes piden en este documento que consideran que tiene que haber menor burocracia en materia de compra, venta y construcción de vivienda, esta es su competencia, no es la competencia del Gobierno de España. Que si ustedes piden en este documento que se trabaje en la rehabilitación y la regeneración urbana, esta es su competencia y no la competencia del Gobierno de España. Y que si ustedes dicen que los objetivos y fines de la ley estatal no se han cumplido, es única y exclusivamente porque ustedes se han declarado insumisos en el cumplimiento de la ley. Miren, ¿quieren que veamos un pacto por la vivienda, señor Lozano? Yo les planteamos un pacto ahora mismo desde esta tribuna. Mire, desde los años 50 se han construido en España más de 6,8 millones de viviendas con algún grado de protección. Si ese grado de protección se hubiese mantenido ahora mismo el parque de viviendas protegidas de nuestro país, supondría más del 30% de las unidades existentes. No se eche las manos a la cabeza, señor Fernández. Pero las viviendas se han ido desclasificando por el paso del tiempo y esto ha provocado que el parque de viviendas protegidas de España no llegue ni tan siquiera al 3% sobre el total. Y esto es un error de todos, ¿eh? Aquí nadie está echando las culpas fuera. Pues aquí va el pacto, señor Lozano. ¿Por qué no blindamos la protección de este parque residencial y del suelo público para que no volvamos a perder ni una sola unidad de vivienda protegida y sean del interés general para siempre? ¿Qué es lo que hacen en países, por ejemplo, como Holanda, que tiene un porcentaje de vivienda pública del 30%? ¿O en Austria, que lo tiene del 24%? Pues ahora se sube a esta tribuna, señor Lozano, y me dice si están dispuestos a firmar esta cuestión. Porque si no lo están, supongo que es porque siguen pensando que es rentable eso de vender vivienda pública a fondos buitres, como pasó en Madrid. Pues, sinceramente, yo prefiero el Madrid de la operación Campamento, con 10.700 viviendas asequibles, de las cuales 4.300 serán protegidas. Mire, señorías, las rebajas fiscales son para los que pueden permitirse una vivienda. La vivienda protegida es para el que la necesita. Yo no sé si usted sabe de qué lado están. Lo que sí que tengo claro es de qué lado estamos nosotros. Nada más, presidenta, y muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de cinco minutos el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre el señor Lozano Martínez. Gracias, señora presidenta. A ver, señor Bravo, gracias por sus aportaciones que aceptamos, lógicamente, y que vienen a completar, de alguna manera, las medidas que proponemos y que tienen por objeto iniciar un camino que nos lleve a resolver el problema que tenemos en España con la vivienda. A iniciar el camino son medidas que, por supuesto, no van a resolver el problema de forma inmediata, porque el problema de la vivienda es un problema que necesita tiempo, igual que ha llevado tiempo llegar hasta esta situación. Señor Macías, tenemos muy claro qué son las ocupaciones ilegales, clarísimo, y qué son las inquiocupaciones. Yo no sé si usted lo tiene igualmente claro, pero yo he hablado aquí de ocupaciones ilegales y de inquiocupaciones. Y es verdad que se construyó mucho y que hubo unos años en los que hubo un exceso, tal vez, de construcción. Y coincidió justamente cuando al frente del Ministerio de Vivienda, entonces sí hubo un Ministerio de Vivienda, estaba la señora Trujillo. El problema es que luego llegó la crisis y la crisis paró completamente el mercado y paró la producción de vivienda. Y como paró la producción y no ha vuelto a arrancar, volvemos a tener un problema en el mercado por falta de vivienda. Y, señor Rodríguez, ¿modificar la ley de vivienda? Sí, claro que sí. Llevamos diciéndolo prácticamente toda la legislatura, cada vez que hablamos de vivienda. Y en cuanto a las protecciones de las viviendas, usted sabe que el propio Estado, cuando ha ido regulando en sus distintas normas en las que aprobaba los distintos planes de vivienda, establecía limitaciones en el tiempo a las calificaciones, a partir de las cuales se perdía la calificación. Y han sido ustedes en la pasada legislatura los que aprobaron la última norma que sigue permitiendo la enajenación de vivienda. Por tanto, la venta del patrimonio público de vivienda de la Junta de Extremadura se puede hacer gracias a la ley que ustedes aprobaron en la pasada legislatura. Señorías, en la campaña electoral del año 2023, Sánchez anunció la construcción de 183.000 viviendas que nadie sabe todavía dónde están. En materia de vivienda, con sus medidas, ha conseguido estrangular el mercado. Esa es la realidad. La carencia absoluta de medidas para combatir la situación inmobiliaria está haciendo que los ciudadanos que residen en España, especialmente los más jóvenes, se enfrenten a un enorme reto, el acceso a una vivienda a precios accesibles, tanto en compra como en alquiler. Y es por tanto, se hace por tanto necesario tomar medidas que faciliten el acceso a la vivienda en propiedad o en alquiler. Medidas como las que ha adoptado en el decreto ley de medidas urgentes, aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, y donde se incluyen medidas de orden fiscal, que son inmediatas y con las que se pretende incentivar el mercado de la vivienda, favoreciendo especialmente a los jóvenes. Se ha incluido una bajada en el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, que forman parte del coste de la operación de compraventa. Se ha incluido deducción en el impuesto sobre la renta para las personas físicas, de manera que se pretende favorecer a quien pone su vivienda vacía en alquiler. Se fomenta, de alguna manera, que parte de ese patrimonio que está inmovilizado se ponga a trabajar y que pase a cubrir necesidades de ciudadanos que necesitan viviendas en alquiler. Se ha incluido una deducción del IRPF para estimular el alquiler en el medio rural, especialmente, cuando los municipios tienen menos de 3.000 habitantes. Y, además, se ha incluido un incremento de dos millones de euros en una de las figuras más importantes que ha puesto en marcha este Gobierno hasta la fecha, que es el aval joven. Y aquí me gustaría recordarle que todavía no es una realidad aquel aval joven que anunció el Gobierno de la Nación antes de que lo hiciera el Gobierno de la Junta, mientras que el Gobierno de la Junta ya lo tiene en marcha. Es una medida de éxito y está sirviendo para que muchos jóvenes puedan acceder a la vivienda. Muchas gracias. Gracias, señor Lozano. Bien finalizado la sustanciación del orden del día, procedemos a la votación de las iniciativas que se han debatido, anunciar a sus señorías que han delegado su voto, la señora Martín Luengo y la señora Guardiola Martín, en el portavoz de su grupo parlamentario el señor Sánchez Culiá, el señor Gordillo Moreno, en el portavoz de su grupo parlamentario el señor Fernández Calle, y el señor Garrote Ledesma y la señora Gordillo Vaquero, en la portavoz de su grupo...